www.feyyaz.com Y ahora dice, si he quedado con uno del Mithic. Curioso, pues nada más que hay que ir a una discoteca por la noche, es lo mismo, pero... A ver, saludad, para que consigue esta vez aquí, viendo el documental. Ahí, por lo que... ¿Qué mujer? La hembra. Eso para ellos es como un deporte. Eso para ellos es como un deporte. No se dan tan fuerte. La tiras. Sí, ponate, tío. ¡Oh, ya! Se ha roto la pata. No, pero vamos, que es increíble como no se la parten. Hombre, eso de que no se la parten, no sé yo, eh. Javi, pasa por delante. Javi, cabrón. ¡Colócate! Mira, 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 lo está expulsando, eh. Lo está sacando del territorio. Oye, para allá, a ver si yo me peleo también, a ver con los buenos. A ver, venga una cabrita de esas. Hombre, eso para la noche tiene que dar calorcito. ¡Vamos! 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 Al final de ahí, mira, ya está esperando la E3. Mira, como lleva. La de E. ¡Mira! ¡Vamos!